Bum, 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 bum. Mystery Box valorada en más de 2.500 o 3.000 euros. Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch. No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo. Tienes el link en la descripción. Ya sabéis que yo tengo mi canal secundario. Tenemos diferentes vídeos populares en los que, como podéis ver, reacciona Alfa el Jefe, reacciona el radio y tenemos muchas reacciones. Y todas estas reacciones son de un canal, que es el canal de Kickclusive. Aquí lo podéis ver. Con lo cual, suscríbanse si no están suscritos porque nos metemos de puñetazos. Es una tienda de los Estados Unidos. Tienen, creo que, dos o tres tiendas. Y la verdad que hacen las cosas muy bien. Pues hace unos meses se pusieron en contacto conmigo diciéndome que les gustaba mucho que apoyase su contenido. Y la verdad, lo agradecí un montón porque dije, tío, joder, yo pensaba que a lo mejor no les gustaba. Y se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que le molaba muchísimo lo que hacía, que le encantaba todo lo que hacía. Y ya, súper agradecidos, por lo cual, desde aquí, un saludito y gracias por contar conmigo. Pues decidieron regalarme una Mystery Box, como podemos ver aquí detrás que viene la caja reventada, que ya la vamos a abrir, y hacer un sorteo para todos vosotros. Tenemos primero la caja que viene con una bollón ahí. Mira, una bollón. ¡Punto a favor! Viene de Estados Unidos y me han cobrado solo 6 euros de aduana. De momento, lo que yo veo es esto. Tampoco es que se vea mucho. Vale, tenemos aquí pegatenitas de Kik Exclusive. ¡Uh, su banner! Este, te juro, yo viendo sus vídeos. Te juro que me siento que dentro del team, su loguito grande, esto, me lo tengo que pegar en algún lado. Te lo juro, me hace mucha ilusión. Es de las Mystery Boxes, creo que más ilusión me hace. Tenemos como una especie, pues, de... Ellos tienen un limpiador, que es un limpiador de Kik Exclusive, y tienen aquí los protectores de la puntera, que esto, por si queréis que no se os arrugue la puntera, pues la verdad viene muy top. Encima son mejores que las de Kreb, porque las de Kreb te vienen aquí dentro como una especie de goma. Y cuando metes el calcetín, te atranca aquí, ¿sabes? Y te hace daño, porque el calcetín se te pega con la goma, y esto es liso. Para la gente que no lo sepa, estas señoritas de aquí son para recortar, ¿vale? Porque depende de la tela que tengas de zapato, te sienta mejor y más cómodo. Por lo cual, esto es bastante top, y es mejor que las de Kreb por el tema de la goma. Tenemos también el protector típico que se utiliza, pues, para típicos vídeos que habéis visto, que lo rocian con spray, le echa agua y se convierte en impermeable. Pues tenemos también este kit de aquí. Tenemos el limpiador, con todas sus instrucciones aquí, que podemos ver. Lo vamos a abrir, obviamente. Cajita bien, esto me gusta. Uy, qué bonito viene esto, ¿eh? Viene con dos cepillos, uno más duro y uno más blando. Eso no lo hace ninguna marca, tío. Uno más duro con uno más blando. Eso está muy bien. Luego tenemos esto de aquí, que es el Sneaker Protector, pero en dosis pequeña. Y Premium Sneaker Cleaner. ¿Me vais a decir que este bote de limpieza se va a comparar con lo que te da otras marcas, que son una mierda así chiquitita? Ojo, esto me gusta. Buen detalle. Hay una zapa solo. Ahora veremos cuál es. ¡Uh! ¡Grandes! Auténtic Kick Exclusive Lifestyle. Esta es típica Kami más de merch. Me siento un auténtico Kick Exclusive. Me siento auténtico ya. Esta pinta bien, ¿eh? Mira. Con el cremita XL. ¡Uy! Bomba. Vale, bien. Esta pinta muy bien, ¿eh? Me dijeron que van a sacar como una rama, ¿sabes? De merch suyo, pero más enfocado a marca, ¿sabes? Por lo cual, esto supongo que será uno de ellos. La calidad está bien. Y mirad qué pedazo de camisetón, ¿eh? Ojo, está guapísima, tú. Me flipa, tú. Le metes un tajazo abajo para que sea más cortita, bro. Me mola mucho, tío. ¡Uy! Esto viene duro. Con elástico y todo. Mira, 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 mira. ¡Boh! Increíble, mira. Con el 13 por ahí. Eláctico. Galáctico. ¡Eh! De calidad esto está increíble, ¿eh? Tiene una calidad esto en plan de gordito. Bien, ¿eh? Me gusta. Y luego tenemos otro, muy parecido al color de la camiseta, con rojito, con detallitos en negro, que eso está muy bien para darle un toque diferente. Esto es buen flow, ¿eh? Yo voy con esto ahora, me voy para el gimnasio, me voy ahí para jugar al básquet. Encima son largos, ¿eh? O sea, te quedan como por la rodillita. Me molan mucho, ¿eh? Son indirectas, pero ya el gym, sí, sí, no, 100%. Hay una zapa solo. Yo he visto la caja. Y es una caja poco común, pero a la vez es algo común. Por lo cual, habría que ver y pensar un poquito. A mí me dijeron, oye, mándame ahí todos los tenis que tú tengas. Mándame una foto, dime lo que quieres tú, mándame unas cuantas opciones. Y yo les dije, oye, mira, a ver si cuela. La caja es esta. Y aquí tenemos algo, que creo que sé lo que es. ¿Qué es esto? Qué raro. ¿Por qué me tapan esto? ¿El tapón por lo de aduana o qué? ¿Han tapado lo de él y han tapado lo de aquí? Esto toma por culo. Grande. Estoy contento. ¿Cómo no van a ser Legits y son de Kikluzev? Es la única tienda que todo vende real. No, de verdad es una tienda que te lo juro que tienen un huevo de cuidado con todas las réplicas. Tienen mazo de contactos. Me he dado cuenta que el plástico que utilizan ellos para mover las zapas es mejor que el de mi tienda. Es como más grueso, ¿sabes? Espera, 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 espera. Que es que mucha gente está en pará y no lo sabe. Pero mira lo que tengo yo aquí. LOL. Es heavy esto, ¿eh? Mira, se me ha quedado amarillo. Me cago en su puta madre. Por eso, como esto se me ha quedado amarillo, no es de cachismas, nena. Es de tenerla expuesta fuera. Esta la he usado. La he limpiado de puta madre. Parece que está nueva. Bueno, aquí se nota un poco de que está usada, pero parece que está nueva. Pero también tenemos la azul. Vamos a hacer una review de esto. Mirad qué preciosidad de pare. Esta la tiene calitos. Y a mí me molaba mucho esta en su día porque soy muy fan de este color. Es un color, es muy parecido a la taxi, aunque la taxi sea un poquito más oscuro. En cámara no se aprecia tanto. En persona sí se ve que esta es más oscura. Pero yo era muy fan de esta zapa. Y la verdad que era muy bonita. Aquí tenemos como todas las Air Force, el shoes este metalizado. Con el tag en la parte de aquí detrás. El en negro. Los cordoncitos en amarillo. Que viene con unos cordoncitos extra en color negro. También con el shoelaces ahí lo podéis ver en amarillito. Igual que la zapatilla. Lo de dentro. Y ya sabéis que esta zapatilla, tema de calidad. Es una auténtica locura. El otro día yo estrené esta para la velada. Pero la mejor Air Force de comodidad que he probado en mi vida, bro. No me imaginaba yo que fuese tan cómoda esta Air Force. Te lo juro, tiene unos materiales tan suavecitos por dentro. Que te hacen el pie de verdad que esté clean. Aquí lo tenemos. Las tres Air Force de colores, de off-white. No han salido más de momento. Obviamente me falta todavía la negra y la blanca. Que esas sí que son más difíciles de conseguir. ¿Cuál os gusta más? ¿Con cuál os quedáis? Yo creo que muchos de vosotros elegiríais la amarilla. O la azul. La verde es la que menos gusta siempre. La azul, la azul, la verde, azul, amarilla, azul, azul. De verdad la azul es la más bonita, creo yo. Y la que más ha gustado a la gente por y para siempre. O sea, con el tag rojo que tiene en la parte de atrás. Con los cordones blancos que le quedan muy bien. Luego la amarilla es muy bonita, tío. Tiene una piel también igual que todas las zapas, tío. Espectacular. O sea, esta zapa es espectacular. Vamos a ver, chicos, en StockX cuánto están estas zapatillas. Porque me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo. Tenemos esta en una talla 10. Cuesta, hostia. 1.731, si le sumas 326, da la fría cantidad de 2.000 lereles. Tenemos la verde, que me la compré en 10.5, últimamente a 1.147 menos 700 y pico. Vamos a ponerle que está unos 1.500, 1.600 euros. Yo la compré por 2.000. Y sé que con el tiempo bajó bastante. A día de hoy, si la quieres comprar, por menos de 2.000 euros en StockX, no la puedes comprar. Luego tenemos la azul, que es la más cara de todas. El 10.5, 2.138 euros. En exactamente 15 días, hace 4 años esta zapatilla. O sea, tiene tiempo y cada vez es más difícil de conseguir este tipo de zapatillas. Chavales, se va a hacer un sorteo con Kikik Klusif de una Jordan 1 Oliva en la talla que queráis. Obviamente que sea vuestra talla. Todos los requisitos los tendréis en el Instagram, ¿vale? Que sean muy sencillos. Seguir a la cuenta de Instagram, de Kikik Klusif y en la de Vire. Dar like. Seguirnos en los canales de YouTube, tanto en el de Verificado como en el de Kikik Klusif. Comentar a más gente comentes, más posibilidades tienes. Y comentar también vuestra talla. Porque según la talla que elijáis, pues es la que ellos se encargarán de haceros llegar a vuestra casa. Por lo cual, que tengáis una buena noche y que descanséis. Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch. No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo. Tienes el link en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!